Bueno, Rómulo, su primer entrenamiento también. Bienvenido a la preselección. ¿Cómo ha visto el ambiente en este trabajo? Pues, estamos motivados, estamos preparando el entreno. Mañana tenemos un amistoso donde vamos a ir a demostrar por lo que cada uno de nosotros está en la selección. ¿Y el quito año contra FAS Mayor a las 3 de la tarde? Sí, sabemos que es un equipo complicado, que es de primera, entonces, igual nosotros tenemos la experiencia, la mayoría de los jugadores, y vamos a salir a proporcionar la idea que quiere el técnico. ¿Ya se tuvo algún acercamiento con el profesor sobre los rivales? Sí, estamos preparando un amistoso que vamos a tener mañana y la otra semana, así que estamos adquiriendo la idea que él quiere. ¿Está listo usted también para poder quedar en la lista definitiva? Sí, es lo que cada uno de nuestros compañeros quiere, quedar aquí para quedar en la selección y poder ir a Colombia a hacer un buen papel. ¿Qué mensaje le podría dar usted a los salvadoreños que van a estar pendientes, bueno, de hecho ya están pendientes del proceso Sub-21? Pues, solo decirle para que nosotros estamos entrenando de la mejor manera para poder hacer un buen papel ahí en Colombia.